¡Gracias! ¡Vamos a ir a la balon! ¡En Colombia! ¡En Colombia! ¡En Colombia! ¡Incluso! ¡Bravo! ¡Dibuje! ¡20 segundos! Dale. Cualquier cosa. ¡No importa! ¡Si bauces! ¡20 segundos! ¡Sorpréndenos! ¡Claro! ¡Inventa! ¡Inventa! ¡Nadie está mirando! ¡Nadie está mirando! ¡Univision en vivo! ¡Nadie te ve! Tranquilo. ¡Fantasía! ¡1,2,3! ¡Go! ¡De nuevo! ¡Esa! ¡Está! ¡Está! ¡